Si los simios hicieran música Si los reptiles cantarán bajo tu ventana Coplas de su propia inspiración Entonces, ¿dónde quedo yo? Si los árboles llorarán, si se pudieran mover Si la lluvia rephollara, el momento de caer Si el desierto hiciera versos y en pedazos al calor Si el calor se detestara y viajara a otra región Entonces, ¿dónde quedo yo? Conquisto a la tierra, domino a la luna Descubre el fuego en los siete mares Si los árboles llorarán, si se pudieran mover Si la lluvia rephollara, el momento de caer Si el desierto hiciera versos y en pedazos al calor Si el calor se detestara y viajara a otra región Entonces, ¿dónde quedo yo? Conquisto a la tierra, domino a la luna Descubre el fuego en los siete mares Porque ¿quién comanda y jala este barco? ¿Quién conduce el gran locomotor? Porque ¿quién comanda y jala este barco? ¿Quién escribe de la evolución? ¿Quién conduce el gran locomotor? ¿Quién conduce el gran locomotor? e e e e e e e